El tiempo comienza ahora. Muchísimas gracias. Hola a todos. Les agradezco la invitación a Univar y Copalmense para permitirme tener este momento con ustedes. Soy Juan Carlos Loaiza Ferreira, candidato común de Triperdea la presidencia, por favor. Soy abogado gigante, estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy orgullosamente Zamorano de esos que a diario luchan por salir adelante y superarla. Quisiera preguntarles cómo era Zamora cuando tenía su lado, pero ustedes no tienen que escuchar, bueno yo, mi propuesta. Solo les diré que Zamora era un hogar muy bonito, pero sobre todo mucho más tranquilo. Desde ya hace seis años nos dieron la paz y tranquilidad de nuestras calles. Eso fue mi principal motivo para ser presidente municipal. También soy un joven. Me preocupa lo que sucede en nuestro municipio. Está claro que no podemos seguir igual. Les preguntarían cuántos amigos, vecinos, o inclusive cuántos familiares más tenemos que perder en esta hora de violencia para darnos cuenta que no estamos bien. Zamora está en los primeros vitales de violencia de todo el mundo. No usamos de México. Los anteriores gobiernos nos han ofrecido muchos y han hecho muy poco. Nos prometen cada tres años que van a cumplir tal vez y son ellos mismos quienes las viógan. Este próximo 2 de junio, ustedes tendrán la oportunidad de que las cosas cambien de verdad. ¿Quieren ir más de lo mismo? ¿O quieren darle la vuelta a la página y construir un mejor futuro? Para lograr que las cosas cambien, desarrollé junto con mi tipo de trabajo, un proyecto de ellos, que estoy seguro que llevará Zamora al 100 de reto. Primero, tu seguridad. Agua potable para todos. Más y mejores empresas. Mayor o prefectuero. Un gobierno cercano a ti. Y un gobierno social. Yo les garantizo algo. Aunque sabemos que no es una tarea nada fácil, vamos a regresar a la paz y la gratuidad a todos los afuerdos. Para iniciar este proyecto, debemos contar con una policía profesional en toda la extensión de la palabra. Basta de los centros de extensión. Que hacen en cada calle los retenes que tienen que ir. Debemos de trabajar de la mano con los otros niveles de gobierno para poder atender la ciudad por un cuadrado. Basta de que se salgan hechas violentos y nunca se pueden atar con los agresores. Nuestra policía estará liquidamente certificada y tendrá estrictos controles de confianza. Entendemos que necesitamos mucho, pero también les responderemos dándoles todo lo necesario para que puedan cumplir con su trabajo. Imagínense que quien tiene que tener su vida lleva casi tres años con las placas de su chaleco activadas del cine. Retornaremos los programas de prevención de enemigos. Diseñamos un programa que colombra la reactivación de actividades en los chalecos de nuestro municipio. Las modernizaremos para que sean cosas que en verdad le atraigan a la sociedad. rescataremos los espacios públicos que hoy se encuentran abandonados. En mi gobierno las cosas sí van a cambiar. Construiremos y reconstruiremos la red de agua potable más importante de los últimos años. No es cosa del otro mundo, pero hay que saber hacerlo y querer hacerlo. Todos queremos abrir las llaves de nuestras casas y que tengamos agua de calidad. y sobre todo de la vida. El sabor en verdad hace falta darle atención a nuestras colonias y a nuestras comunidades. En especial a las más más productivas. No es posible que tengan que cooperarse entre vecinos para poder pagar una pipa de agua. Les daremos infraestructuras necesarias para que tengan agua, drenaje y un sistema de lactación global. Para los jóvenes no hayan cocientes. Con inteligencia y cooperación de los municipios amigos de Tancancinco, Agua y de Tacona, podremos llevar a cabo un proyecto en el cual aprovecharemos el agua natural que se despedicia todos los días contaminándose en el río nuevo y con ello y con ello generar el restato del subministro de agua potable para los retos visibles. Más o menos no puedo con voluntad de servir y no de servir. Todo es posible. Nos hemos puesto ser una limitación que se caracterice por impulsar la economía local mediante mediante el autoconsumo. Es por ello que fortaleceremos el comercio y a la industria. Les daremos incentivos fiscales y facilidades también. Algo muy importante para los jóvenes basta de tener que salir de San Juan para poder encontrar oportunidades de trabajo bien pagadas. Sabemos un buen ejercicio entre empresas y comercios para que otorgie una cierta cantidad de empleos a jóvenes profesionalistas a que saben. Sabemos y seremos atractores de inversión privada facilitando el establecimiento de empresas que les resulte atractivo venir a invertir a nuestro municipio. Tenemos que desivindicar la criminal productiva no solo de San Juan sino de toda esta región. Caminata, agradecemos su participación y buscar un lado. 5W Redactor Revista Digital Informativa de San Juan